Nuevamente estamos en contacto con el doctor Juan José Mendoza, vocero del Hospital ZAMCO, doctor Juan Milich. Lamentablemente, Villa Constitución y el Departamento Constitución continúan sumando casos de COVID. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Bueno, sí, lamentablemente seguimos con el número de casos. Ayer tuvimos 27 casos, aunque uno diría 20 casos menos que el día anterior, que habían sido 47, pero tuvimos 27 que no sabemos todavía si es la cifra real, dado que hay muchos pacientes todavía pendientes de realizarse hisopados, muchos pacientes que están esperando el resultado del hisopado, y hay muchos pacientes que están en alineamiento preventivo, dado que están en contacto estrecho con un cuadro positivo, con un caso positivo, y esto hoy en día por criterio clínico o epidemiológico, se los considera también positivo. Que es un tema que estamos tratando de resolver para poder incorporarlo a la estadística, a este grupo de gente que son considerados como positivos, aunque no se les realice el hisopado. Por tanto, creo que el número de casos en determinado momento va a ir creciendo de tal manera que vamos a estar muy sorprendidos por el número, porque van a ser mucho más de lo que realmente salen por los informes provinciales. Esto lamentablemente va a ser así, porque hoy en día, por ejemplo, se nos pregunta cuántos aislados hay en Villa, y la verdad que es una cifra que no podemos determinar, dado que hay muchos grupos familiares, personas que han tenido contacto estrecho con uno o con otro, y se va haciendo una sucesión de grupos que están en aislamiento, y podríamos decir, hay 100, y puede haber 100, puede haber 200. Hoy en día no lo estamos cuantificando, pero estamos ajustando los controles para eso. Y eso es un trabajo muy algo que están haciendo las colegas médicos que están en las altas telefónicas, o los seguimientos telefónicos, que están haciendo un trabajo muy ilusioso, tratando de captar toda esta información para después traducirla en una estadística, como adoptamos habitualmente. Pero bueno, no solamente Villa Constitución es el problema, sino todo el Departamento Constitución, donde tenemos, por ejemplo, que en Pavón Arriba hubo 15 casos, en Empalme 9, Pavón 6, Vigal 4, Santa Teresa 3, Sargento Cabral 1 y Lloba 1. Sumado a todo esto, hay un número de 39 pacientes en todo el departamento. Más, las localidades vecinas que siempre nombramos, como Coronel Bogado, que tiene 2, Arroyo, que tiene 4, Pueblo Ester 4, Alveado 2, que es un grupo de localidades cercanas y que es un punto de referencia de nuestro hospital, suman 12. O sea, que en total 27 de Villa, 39 del departamento y 12 de localidades cercanas, tenemos un total de 78 pacientes en todo lo que influye en la actividad del hospital Villa Constitución. Y el día miércoles tuvimos un total de 75. O sea que vamos viendo que todos los días de la semana son siendo entre Villa, el departamento y las localidades vecinas un número siempre estable dentro de 70, 80, 60. Y bueno, eso nos preocupa, ¿no? Claro. Doctor, ¿cuántas personas internadas hay hoy por hoy en la ciudad de Villa Constitución? ¿Y qué disponibilidad de camas hay tanto en el sector público como en el privado? Bueno, en el sector COVID del hospital hasta ayer había 8 pacientes, no creo que hoy se hayan incrementado, y en las salas de la atención tenemos 7 pacientes, 3 que están en el respirador, o sea en el sistema de ARM, asistencia respiratoria mecánica, y en el sector privado, en el sanatorio Río Davia, entre los pacientes de la atención intensiva y los que están en el piso, había hasta el final del día de ayer 14 pacientes internados. Esto es un número que va variando permanentemente, pero bueno, todavía, como lo decimos habitualmente, estamos dentro de una situación controlada, controlada, no desbordada, pero que estamos mirando muy de cerca. Porque si nosotros tenemos en todo el departamento y las localidades vecinas, 78 pacientes, supongamos que de ese total, más de los que puedan estar aislados, que no los conocemos el número total, pero supongamos los que están positivos conocidos, que un 5% requiera una eventual internación, ya son casi 4 pacientes más que requieren camas. Claro. Que lamentablemente, eso es lo mínimo que podríamos tener, pero si eso aumenta, indudablemente nos va a demandar más ocupación de camas y va a empezar a conflictuar. Por eso uno toma ese como referencia a localidades donde tienen mucha densidad poblacional, como Rosario. Ayer creo que lo decíamos, que esto yo lo digo oficialmente por los comentarios que se dicen, que Rosario estaría en el sector privado en un 97% de ocupación de camas de terapia intensiva. Y otro dato que es interesante ver, que dicen que en nuestro país, dentro de 215 países que están con pandemia, estaríamos en el quinto lugar de utilización de camas críticas de terapia intensiva. Esto, la verdad que cuando uno escucha esa cifra, es preocupante. Es preocupante porque uno dice, hay mucha gente que requiere la atención en terapia intensiva porque la enfermedad se complica. ¿Cómo cambió la situación a nivel nacional, doctor? Porque hasta hace no mucho tiempo, algunos hablaban de la Argentina como un modelo a seguir, porque estaba bastante contenido. Claro, la cuarentena era más estricta, pero uno no puede vivir encerrado eternamente y a medida que se fueron liberando actividades, el virus comenzó a circular. Bien. Eso es lo que decíamos. Que en algún momento le teníamos miedo cuando hablamos de circulación viral o circulación comunitaria. No, no digamos eso porque... No, hoy en día lo tenemos y se aumentó. Y lamentablemente, cuando vemos que en el Gran Buenos Aires o en Ciudad de Buenos Aires los casos están amesetados, como se dice por ahí, o que están con una tendencia a una leve disminución, en todo el interior del país fue creciendo. Hoy por hoy estamos por encima del 53% de casos en el interior del país en relación al total del país. Y esto lamentablemente es así. A ver, cuando uno habla del éxito que podríamos haber tenido, esto es fracaso. Creo que las medidas que se tomaron en los primeros dos meses fueron solamente para poder adaptar el sistema que era la pandemia. Después todo lo demás no se pudo controlar, no se pudo hacer por distintas circunstancias, por cuestiones afeccionales, por cuestiones económicas. Es decir, los que estamos de un lado de la situación económica que a lo mejor por distintos motivos no tenemos mayores sobresaltos económicos, a lo mejor tenemos una postura de mayor encierro, de cuidamos más. Pero hay gente que necesariamente necesita mantener una economía para pagar empleados, para pagar impuestos, para pagar alquileres, para pagar gastos. Y eso, la verdad que se entiende, pero también eso acrecenta las dificultades. Yo estaba escuchando algunos comentarios que estaban diciendo que probablemente en Rosario en algún momento se abran los shopping. Y uno cuando escucha eso dice, los shopping no tienen mucho sentido. Escucha también al presidente o gerente de Aerolíneas Argentina. Dice que para mediados de octubre se van a empezar a abrir los vuelos de cabotaje. Y a mí me sorprende, porque también escuchando otro comentario que dice que había un vuelo internacional que fue de Estados Unidos hacia Hong Kong y cuando llegaron estaban todos contagiados. Tripulación, pasajeros. Y bueno, entonces, la intención de poder abrir todo esto, o como creo que lo hablamos ayer también, el tema de las vacaciones, qué protocolos vamos a tener y qué consideraciones vamos a tener para poder descansar, descansar. Vamos a descansar de la pandemia, no porque el exceso de trabajo lo tengamos, ¿no? Cierto. Algunos sí, trabajo, pero mucho por el agotamiento de esta pandemia. ¿Bajo qué protocolos podemos hacer muchas cosas? Eso es muy difícil, porque cumpliendo con eso usted, Víctor, todo lo que pensamos que iba a ser leve o moderado en caso en nuestro país, la verdad que nos pusieron en un ranking que no nos gustaría estar... Bueno, ojalá que se siga por el fútbol, que estaríamos, bueno, segundo, estamos terceros, ah, qué bueno, pero no. Lamentablemente por el COVID estamos los primeros en los top ten, como dicen los que practican tenis, ¿no? Doctor, si bien creo... No, 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 si bien creo que no fue la intención inicial del Ministerio de Salud de la Nación, creo que la misma situación nos va llevando a lo que llaman inmunidad de rebaño, doctor, vamos directa o indirectamente a eso. Sí, es probable que eso sea una estrategia, creo que el otro día lo decíamos, si uno ve globalmente las cifras de muertes, que lamentablemente es lo que menos nos gusta, contar ni tener como cifra, pero en realidad el otro día veíamos, creo que no sé si lo dijimos con ustedes, pero unas estadísticas que mostraban que llevamos más de un millón de muertos en lo que va de la pandemia, pero por desnutrición y por hambre se mueren en el mundo cuatro millones por año. Claro. Entonces, por ahí dice, ah, entonces estas pandemias son pocos, no tendría que haber tantos o no tendría que haber habido, pero lamentablemente esto es así. Uno trata de prevenir, de programar, pero a veces se desborda todo esto y lamentablemente hoy, a esta fecha, no tenemos un tratamiento certero para el coronavirus, no hay nada que sea realmente efectivo, sino más que esperar que nos llegue la vacuna en algún momento y que eso sea un principio de solución a esta pandemia. Sin dudas, sin dudas. Doctor, en el transcurso de la jornada de ayer, ¿se ha confirmado alguna nueva muerte por COVID aquí en la ciudad? No, lo que tenemos confirmado son, lo que decíamos ayer, creo, dos pacientes del sanatorio y ayer un paciente del hospital. No tenemos los registros de la provincia que se han tardado en cargar y estamos con el pendiente de algunos pacientes que todavía no estaban en hisopado para poder incorporarlo dentro de lo que es el grupo COVID de fallecimiento, sino que por otras causas. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, sin dudas una situación muy preocupante, doctor. Ojalá, paulatinamente, esto se vaya revirtiendo. Sabemos que así se logre bajar la cantidad de casos. Tampoco es para celebrar demasiado porque este virus sigue circulando y lo que hoy nos da una alegría, mañana nos puede sorprender para mal porque hasta tanto no haya una vacuna y una importante cantidad de gente vacunada, ¿esto va a continuar igual? Tal cual. Ahí hay una reflexión que quiero hacer donde decimos, hay veces cuando uno se contagia esta enfermedad o los grupos que están contagiados dicen, no porque la culpa fue de aquel que salió, ¿qué hizo? Yo creo que en este momento no habremos culpables y no debería haber culpables, sino que debería haber responsables. ¿Por qué digo esto? Porque el ser culpable a veces no da una buena imagen o no hace sentir bien a alguien, hacerte sentir culpable por algo. Pero sí creo que somos responsables de no cumplir adecuadamente los protocolos que ya están establecidos. O sea que la responsabilidad que tengamos todos cumpliendo nuestra conducta, como lo decíamos, buena conducta en cuanto a cumplir los protocolos, usar el barbijo adecuadamente, usar si es posible sobre el barbijo una máscara, el que lo tenga, que lo va a proteger doblemente, usar el uso del jabón para lo lavado de las manos, el alcohol en gel, el distanciamiento social, no reuniones familiares, no reuniones sociales, aunque usted bien lo dijo al comienzo, aunque llegue sábado y domingo, todos tenemos que cuidarnos y no promocionar ningún tipo de reunión, que eso es lo único que nos va a llevar a mejorar esta situación que estamos viviendo. Sin dudas. Bueno, doctor, le agradezco muchísimo la gentileza como siempre, toda la información que nos brindó y vamos a continuar en contacto. Si Dios quiere, el próximo lunes volvemos a mantener una charla para que nos informe todas las novedades. Como no, con mucho gusto, Víctor, que tengan un buen fin de semana ustedes, los televidentes, y que la semana próxima nos encuentre renovando la expectativa de que van bajando los casos. Ojalá, ojalá así sea. Un abrazo grande, doctor. Un abrazo.